Su seguridad es lo más importante. Si va a realizar compras por internet, asegúrese de utilizar un sitio de internet seguro y que cuente con antivirus actualizados. En caso de pérdida de robo o extravío de su tarjeta, repórtelo de inmediato a la entidad financiera. Notifique cualquier cambio de sus datos personales en caso de una transacción irregular. Recuerde, cuidémonos juntos. Juntos, cuidémonos juntos. Y aunque policía tu ciudad...